...a preguntar, le queríamos preguntar si considera el Partido Popular y Usted Feijó, el señor Feijó, que si el aborto es un derecho, si no. Gracias. Mire, yo comparto que en España actual haya tanto interés en desviar la atención sobre los problemas que tenemos que a veces en realidad lo conmigo. Y se lo digo desde la más absoluta... No respeto bajo su trabajo porque evidentemente ustedes hacen el trabajo que consideran otro punto. Pero mire, con España en la que... No es bastante fuerte que cuando aceleras a Feijó es cuando le escuchas a un ritmo normal. El gobierno está en una inclusión, en una inclusión histórica. El gobierno está roto. Y roto porque ni siquiera se pone de acuerdo en el proyecto de prueba para modificarlas posteriormente. En una España donde hemos visto que el gobierno ayer ha vuelto a romper su disciplina de voto en el Congreso y no quiere tramitar de forma objeta lo que sucede. Quiere disparar la sangría de la rebaja de penas por los actos delictivos en relación con abusos o lesiones a mujeres que se pueden producir hoy, mañana, pasado, etc. Y en un momento además en el que acabamos de conocer los datos de inflación, y donde volvemos a subir la inflación, y donde todo el mundo está buscando el supermercado donde va la vicepresidenta económica del gobierno, porque parece ser que ahí bajan las cosas, pero en los registros sube el pescado más en 2%, sube la carne, sube los combustibles en 1%... O sea, es que no le está faltando nada, ¿eh? Ley del solo sí es sí, los alimentos, los combustibles. ...es de registro. Yo lo que le puedo separar es que los temas importantes, los temas en los que se necesitan acuerdos, en los que se necesitan sensibilidades, porque hay múltiples, en los que se necesitaría consenso en nuestro más Estado, lamentablemente si el gobierno no se pone de acuerdo en lo elemental, pues no es útil para la ciudadanía. Y ustedes conocen mi opinión, se lo he dado a ustedes, hace unos días, porque no voy a cambiar mi opinión, en los próximos días no formo parte del gobierno, yo tengo mi opinión y la he explicado. Ustedes conocen mi opinión, no voy a dar mi opinión, yo tengo mi opinión como jefe del partido. Y la opinión es muy clara y muy diáfana, nosotros estamos convertidos, vamos a seguir haciendo, vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad, absolutamente, incondicionalmente, y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la legislación en nuestro país. O sea, es que el pavo, o sea, es que no contestas nunca, tío, es acojonante, es impresionante, ¿le han dicho contestes sí o no? Dos minutos a velocidad rápida, ¿eh? Ostras, es que es muy heavy, ¿eh? Propongo que todas leemos la turra a diario en Twitter repitiendo esta pregunta. ¡Uh! ¡Qué buena, Isapax! ¡Me encantan los troleos! Vale, entonces vamos todas ahora al perfil de Facebook y le ponemos, ¿aborto sí o no? ¡Vamos ahora! Hacemos esta, ¿aborto sí o no? ¿Eh? ¿Aborto sí o no? Venga, vamos, venga, va, voy, ¿eh? Voy, 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 un segundito que me voy a abrir el Twitter aquí por si acaso. Empiezo yo. Y le ponemos un gif de algo. Le ponemos... ¿Qué le podemos poner? ¿Qué le podemos poner? ¿Le podemos poner algo a este señor? ¿Algún gif que nos represente? ¿Payasos? ¿Le ponemos gifs de payasos? No, no, yo iría a su perfil. Yo iría a su perfil. Iría a su perfil, le respondería al último tuit. Por ejemplo, mira, Portugal. Este es perfecto. Pero entonces, ¿aborto sí o no? Yo lo haría en todas las últimas publicaciones, la verdad. Y le ponemos un payaso. Y a vivir. Vamos allá. ¿Aborto sí o no? Todos a las publicaciones de Facebook. Vamos allá, vamos allá. ¿Aborto sí o no? Dale, dale caña. Estamos yendo al último, el último que ha puesto. Este. El del embajador de Portugal. ¿Por qué no? Pero podéis ir a todos los últimos. Da igual. Si el caso es llenarle el TL de la pregunta de aborto sí o no. No es otra cosa. O sea, puedes ir a cualquiera. Dale. Dale caña. Dale caña. Vamos allá. Dadle cañita. Vamos todos. Vamos todos. Al troleo. Vamos todos. Al troleo. Eso que me llevo, la verdad. Estoy diciendo. Pregúntale si sabe lo que es un aborto. Estoy diciendo también. Julián sintiendo una alteración en la fuerza. Hecho. Te va a banear. Muy bien. Seguís. Puedes seguir en todos los anteriores, ¿eh? Podemos seguir en aborto, aborto, aborto. Le ponemos aborto todo el rato. Como no le gusta. Se lo pone. Da igual la hora. Da igual la hora. Con ponerle, aunque sea solo aborto y un payaso. Yo creo que podemos tirar. A ver, CM. Pues igual se cagan nuestros muertos. Pero así es la vida. Es lo que hay. Me flipa la peña que se cree todavía que el Partido Popular es moderado. ¿No? Peña que dice. No, pero. Porque Feijó es mucho más moderado. ¿Y cómo van a estar en contra del aborto? Vamos a ver. Lo que dijo Isabel Díaz Ayuso en una entrevista. La creo que fue con Ana Rosa, ¿eh? Vamos a ver lo que dijo Isabel Díaz Ayuso hace un año sobre el tema del aborto. Porque es que hay peña que se cree que Ayuso es muy moderna. En cuanto a... Siempre dicen, ¿no? De hecho, ya jugó un poco esta gaza de... No, a mí me querían quitar del Partido Popular por ser mujer. O sea, solo existe el feminismo cuando a ella le viene bien. ¿Eh? Cuando no le viene bien, no existe el feminismo. Esto es lo que decía nuestra querida Ayuso en AR. Ana Rosa, sobre el aborto. Vamos a ver. Legal, seguro, pero poco frecuente. El aborto cero no existe. Siempre va a haber mujeres que quieran abortar. Yo quiero que sea legal, seguro, pero poco frecuente. Siempre que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. El aborto cero no existe. Siempre va a haber mujeres que quieran abortar. Por tanto, lo tienen que hacer en condiciones de sanidad, lógicas y, además, con las mejores garantías. Ahora, tenemos que hacer políticas como las que yo voy a poner en marcha a partir de enero para que sea la última opción. Porque la inmensa mayoría de las mujeres que abortan no están alegres por haberlo hecho y es algo que ya les va a acompañar siempre. Entonces, yo quiero darles todas las alternativas para que sea su última opción. Pero que exista una ley del aborto. Sobre todo que se aborte con seguridad porque, como va a haberlo, lo que yo no puedo permitir o pretender es que lo haga una mujer en un hangar o en unas condiciones alegales. A legales, lo que sí que quiero que quede claro es que no se ha de celebrar como una fiesta, como si fuera una liberación, como si fuera algo que no ha de tener unos controles. Pero no tengo ni una mujer, lo diría así. Y cuando se vende, ya a ver, cuando se vende como ese derecho, como lo hacen sobre todo las feministas profesionales, las que están sobre todo en los entornos del PSOE y de Podemos, que lo venden como una fiesta, como una celebración. Lo venden como una fiesta y como una celebración. Esto es lo que dice, que las feministas nos creemos que el aborto es una fiesta. Eso dice Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que piensa Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Mujer joven y moderna sobre el aborto. Y me parece que es horroroso. Es que eso tampoco es. Hay que ser conscientes de que esto tiene que ser una decisión que se toma una vez, no cada cuatro veces, que lo hacen muchas mujeres. Que lo hacen muchas mujeres. O sea, es que de verdad, de verdad. O sea, es que va mentira tras mentira, sin ningún dato, inventándose las cosas. Dice, esto es algo para hacer una vez, no cada cuatro veces, como hacen muchas mujeres. ¿Qué? Pero tira, ¿qué coño estás diciendo? No tienes ni puta idea. Un festival de la libertad, eso es otra cosa. Yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler. Porque cuando no me la ocupan, tengo a un moroso que no me paga y nadie me ayuda cuando no me destroza la casa. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Ayuso, ahí la tenéis. Moderna, independiente. Una mujer joven. Feminista, pero bien, ¿sabes? No de las que abortan. No de esas guarras que abortan, ¿verdad? Ese es el feminismo de Ayuso. Entonces, yo cada vez que me venden que Ayuso es muy diferente porque es más punky y es más moderna, sinceramente, pienso en este vídeo. Que este vídeo es de lo más horroroso que me he encontrado yo. O sea, decir que las feministas viven el aborto como una fiesta. Decir que la mayoría de mujeres no se alegran de haber abortado. Que es como, no, cariño. Al revés. La mayoría de mujeres se alegran de no haber tenido ese bebé porque cuando toman esa decisión es porque ya han sopesado el resto de factores que tienen a su alrededor. O sea, es de verdad terrorífica. Terrorífica. Entonces, cada vez que os digan que esta señora es moderna y joven y que es otro bebé, por favor, ponedle este vídeo. Porque es acojonante, acojonante. Decís por aquí también, madre, lascazo, lascazo. La verdad es que es terrible el vídeo. La verdad es que estás diciendo por aquí. Si cada vez que abortas estás muy mal, estás trozada, se te ocurre repetir cuatro veces. Aparte de que hay datos de personas que han abortado más de una vez y evidentemente el porcentaje es mínimo. El porcentaje es mínimo. Claro que sí. Para empezar, porque para la mayoría las personas es una decisión traumática. Pero ojo, para otras no. Para otras no. Hace poco leímos y están en su mismo derecho. Hace poco aquí leímos el hilo de una chica que decía, mira, yo aborté porque tuve un accidente, se me rompió un condón, tal, no sé qué. Aborté y no tardé nada en pensármelo y para mí no supuso un trauma y ni me dolió ni pasó nada. En plan, o sea, que cada una, tenemos que normalizar que cada una lo vive como le dé la gana. Y si hay una que lo vive como no pasa nada, yo estoy bien y a mí no se me supone ningún trauma, bien. Y si hay otras que lo viven como, oh Dios, qué drama, qué mal, pues acompañarlas en ese proceso. Fin, fin. Pero no hay que generalizar con que todas lo pasan fatal o con que la peña aborta por abortar. Ninguna de las dos cosas. Decís por aquí, ¿es la de los medios, Uro? Porque la de los medios de comunicación la tenía yo planificada. ¿Es de los medios de comunicación? ¿Puede ser la chirigota que me estás diciendo? Si es la de los medios lo tengo, si no me paso por ahí y la cojo. Estáis diciendo por aquí, todos los días, tengo 57 años, aborté con 18 y me tuve que ir a Holanda. Recaudando dinero como pude, francamente, la mejor decisión de mi vida. Más adelante tuve a mis dos hijas, efectivamente, efectivamente. Decir que es una fiesta, decís, es no saber nada sobre las mujeres que han tenido que ir a abortar. Desde luego es tener mucha maldad. Decir que las feministas viven el aborto como una fiesta. Yo, de hecho, tengo un bloque en mi monólogo sobre este tema. Tengo un bloque que, además, me gusta muchísimo y me encanta hacerlo. Y me llama la atención que cada vez que, de hecho, empiezo el bloque diciendo, Isabel Díaz Ayuso dice que para las feministas el aborto es una fiesta. Mucha peña se, como que, dice, ¿ah sí? ¿Ha dicho eso Ayuso? Sí, lo ha dicho y conviene repetirlo cada vez que se pueda. Conviene repetirlo cada vez que se pueda. A mí ese bloque me encanta, me encanta. Me flipa ese bloque, la verdad, el monólogo. Está mal que yo lo digo, pero me gusta muchísimo. Decís por aquí, el discurso de que el aborto es un trauma, que puede serlo, tiene un componente chungo, exactamente. Que busca realmente hacerle sentir mal a la mujer que aborta sin ningún trauma ni problema. Eso es, eso es. Lo ha dicho, lo ha dicho por ahí muy bien Jose Labs, exactamente. Eso es lo que yo pienso. Es buscar otra vez, como pasa también con las víctimas de violencia machista o con las víctimas de agresiones sexuales, buscar la víctima perfecta. La pobrecita víctima virgen que, oh Dios niño, por un accidente tiene que abortar y supera un montón de traumas hasta llegar a abortar y luego esa decisión le marca de por vida y se acuerda de ese hijo no nato cada vez que vea un niño por la calle. Basta, basta de idealizar víctimas o de idealizar personas que han tenido que ir a abortar. No es así, habrán casos que sí y habrán casos que no tenga nada que ver. No hace falta que te sientas súper mal para ir a abortar con todo tu derecho. Fin. Decís por aquí también. Yo si fuera a abortar lo pasaría mal, pero no por el trauma. Yo me voy llorando a sacarme sangre ya. Yo igual, yo voy al ginecólogo a rastras todos los años. En plan, oh Dios, no, no. Y decís, Berto dice, como fiesta salir de copas no está mal, pero salir de aborto mucho mejor. Efectivamente, efectivamente. De eso va un poco mi bloque, de la fiesta del aborto. Decís, he tenido compañías que han abortado sin problemas fuera de España y de paso venían cargadas con bolsas chic. Con eso os digo todo. Eran muchas hijas del régimen, alguna de la familia Opus. Yo también conozco a gente del entorno de mi familia que en aquella época se tuvo que ir a abortar a Londres. Y me contaban, yo no sé si esto es verdad, esto es lo que a mí me han contado, que se decía por la radio. O sea, que por la radio decían que les constaba que había una mujer de león que había podido ir a abortar a Londres. Eso es fuerte, ¿no? ¿Algunos os ha contado esta movida? ¿Algunos tenéis constancia de esto? Es que os lo juro, a mí me lo contaron en mi familia y flipaba. Como que se decía, hay sospechas de que dos mujeres han salido de hoy, de no sé qué. Y eso me parece muy fuerte, eso. Hostia, me parecería, o sea, como un elemento de presión entiendo que era, ¿no? Que realmente no sabían quiénes eran y igual de vez en cuando lo decían. Decís por aquí, a mí eso no me consta, lo hacían en secreto, claro, claro. Pero entiendo que si se enteraban, pues igual te podía pasar algo, no lo sé, no lo sé. Volveré a preguntar sobre esta historia e investigaré si esto es cierto o no es cierto. Que tampoco quiero ser yo aquí, Ana Rosa. ¡Gracias!